A alguno se tiene que cambiar el nombre, ¿eh? Eh, ya está. Estoy dentro, estoy dentro. Espera un segundo. Antes de empezar a jugar, explica las reglas y por qué yo no… Yes. O sea… Eh. Espera… ¿Por qué no puedo…? A ver, a ver. Vamos a explicar una cosa. Todo el mundo puede llevar armas, ¿vale? Los inocentes y los… Sí, todo el mundo. Eh, eh. Ah, suicídate, Ibai, que te estoy viendo que eres el malo. Ah, suicídate, suicídate, suicídate. Si soy inocente, me pone inocente. Sí, sí, sí. Bien roleado, bien roleado. Ah, no, pues mira, sí, sí que lo era. ¿Qué dices, tío? Que salía tu nombre en rojo, tío. ¿Qué dices, tío? ¿Ya se ha acabado? Vale, yo… Vale. Vale, ahora… Que lo explique, que lo explique, que lo explique. Vale, yo hemos movilizado. Oye, yo no juego nunca, pero por lo que he entendido, cualquiera puede tener armas. Y… Y estará de que busquen a los inocentes, ¿no? O sea, si eres el traidor, el inocente… ¿Las armas cómo se cogen? Pregunta. Con la E. Con la E, creo. Vale, vale. ¿Solo puedes tener una? Vale, esta no. La coges pasando por encima. Una pregunta más. ¿Solamente hay uno malo, no? Habéis dicho. Solo hay uno malo. Solo hay uno malo. Solo hay uno malo y sale abajo a la izquierda dentro de 18, 17. Vale. Y has dicho que había un detective. ¿Ese le cambia el rol o no? Hay un rol también. Si pone detective, creo que es azul. Pero el detective ¿para qué vale? Vale, juntad. Hay que rolear un poco, ¿no? Sí, sí, rolear. Pero… Ir y pillar un arma rápidamente. Oro, ¿qué momento de pillar un arma rápidamente? ¿Qué muerto sin jugar, tío? Vale, soy inocente, chicos. Soy inocente. Vale, soy más inocente. Soy inocente. Soy inocente, lo juro por mí. Eh, amigo, ¿tú quién eres? Yo soy Ken, pero yo soy colega. Pero no has puesto casi armas, ¿no? No veo ningún arma. Hay muy pocas armas. Yo tengo un arma. Estás hablando por el juego, Revere. No sé qué has hecho. Sí, mutiarse en el juego. Ah, mira, sí, sí que hay armas. ¿Cómo te mutiarse en el juego? No encuentro un puta arma, Julio. A ver, a ver, a ver. ¿No hay nadie que sea el detective? Me ha hecho daño. A mí me sale inocente abajo. A mí también me sale. A mí también me sale inocente abajo. Todos somos inocentes, casualidad, macho. Sí, sí. ¿Has ganado, no? ¿O qué? Vale, veníos todos al barco de Vegetta, por favor. Al barco de Vegetta. Aquí, al barco volador este. Yo sin un arma no voy a ningún sitio. A ver, no pasa... Por ejemplo, yo soy inocente, entonces, si no cojo arma no pasa nada, ¿no? Porque no necesito matar a nadie. Tú, a ver, tienes que defenderte por si ves al traidor. ¿Por qué Ken Kro lleva una linterna? Ah, yo pensaba que era el detective. Eh, porque me perdí antes en el bosque. No, no, no. Un terrorista llevaría una linterna. Escucha, un terrorista. Tú estás ahí, igual te has pegado con alguien, crack. Yo me he caído por las escaleras. Igual, entonces, no es que sea inocente, no muy listo. Eh, un inocente llevaría a este. Ha envejecido mazo el puto juego, tío. ¿Y nos juntamos todos? A ver, todos aquí juntos. Eh, a ver, a ver, a ver. Yo, por favor, primero muteate del juego. Por favor, estás hablando por lo que me he muteado. Estás hablando por lo que sí me he muteado. No, es verdad, lo escucho yo también. Creo que se le puede mutear. Mira aquí. A ver, escucha, eh, Ander. De letra inocente al revés. C-N-E-C-O-N-N-I. Eh, para, para, para. ¿Por qué me peráis? Eh. ¿Quién me ha matado? Revenant, Revenant. Vale, soy el detective. Cuidao, cuidado, cuidado. Vale, detective, tú puedes chequear el cuerpo de este tío ahora. Puedes chequear el cuerpo. ¿Quién le ha matado? ¿Quién le ha matado, chicos? ¿Quién ha sido? ¿Qué pone que es? Porque yo me he matado a la cabeza y me he salido a los cojones. Ya está. Me ha matado por la cara, tío. Porque es que te tenía ganado. Pero no puedes hacer eso, tío. A ver, ¿qué vas a hacer? Para dejar ese tío. No, no, no. Escuchad por la cosa. Matad, matad a Ken Crow. Matadle, matadle. Es él. Matadle, matadle. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabes? ¿Por qué lo sabes? Si insistes tanto, si insistes tanto, eres tú, eh. Eres tú. Yo no le fío de Ibai. Yo no le fío de Ibai. No era él, no era él, no era él. No era él, vale. Quedamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuidado. Matadle a él, matadle a él, por favor. Pero escucha, ¿quién es el detective, por Dios? ¿Quién es el detective? ¿Quién es el detective? Que saque, que saque. El detective tiene que tener una porra. ¿O la en vuestra vida? ¿Dónde? ¿Quién es el detective? No, no, no. El palo no, el palo. Eso, 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 eso. Vale, barbecue. Tú eres el detective, ¿no? Ah, no, el Magneto Steel lo tenemos todo. Esto lo tenemos todo. Escucha, a ver si va a ser Rubio, que la está liando, que va a ser amigo de aquí. Yo no estoy liando nada. Yo, mira, 20 años de experiencia en este juego. 20 años. Yo no puedo irme con esas. El negro, escucha, el Ibai acusa a a negro. ¡Eh, Revenant, yo estoy muerto! ¡Mátate al porra! ¡Sacad por el culo! ¿Qué ha pasado? Es claro, si no hay detective, tío, si no hay detective, no podemos... Podemos fiarnos. Alguien es Revenant. Tiene que... Alguien abajo, a la izquierda, tiene que poner detective. Claro, aquí tenéis el detective. Alguien pone innocent. A mí también me pone innocent. ¿Y solo hay un terrorista? El terrorista ya ha muerto. Ya ha muerto el terrorista, era yo. No, no puede ser. ¿Cómo quedas tú? Si te hemos visto la tarjeta, ponía... No, no, si yo le he visto la tarjeta. Ponía... Si te he matado, saldría, entonces, que hemos ganado, ¿no? Claro. Claro, eso aquí hago falla. Hay algo que ratificar, tío. Matad, por favor, matad, matad a Rubius. A él de arriba, mátalo. No, a mí no me matéis, a mí no me toquéis los cojones. A mí no me toquéis los cojones. A mí no me toquéis los cojones. Veinte años de experiencia para esto. Veinte años de experiencia para esto. Mis cojones soy yo. Que mis cojones soy yo. Os vais a arrepentir, hijos de puta. Os vais a arrepentir, os vais a arrepentir, cabrones. Sois imbéciles. No soy yo, no soy yo, sois subnormales. Sois subnormales. ¿Cómo hemos matado? No, que no soy yo, que no soy yo. Eh, no, creo que igual tienes que tirar tu arma. No sé. Eh, eh, eh. Eh, ahora, ¿quién era? Era Revenal, hijo de puta. Qué asco da, qué asco da. Qué asco da. Vale, vale, vale. Vale, vale, perfecto. Hay que matar solo si tienes pruebas, eh. Hay dos malos, hay dos malos. Hay dos, ah, claro, porque somos muchas personas. Hay dos malos. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Hostias. Qué cerdo. Claro, los malos saben quién es el otro malo, creo, eh. Los malos pueden saber quién es el otro malo y juntarse. Pero entonces estamos jugando mal, ¿no, Rubi? No, 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 no estamos jugando mal. A ver, ¿no dices que hay que matar si hay pruebas? Si no, no. A ver, en fondo sí, pero claro, la puedes cagar también. Es la gracia de este juego. Claro, claro. Pero lo de que no haya detective me sorprende. Yo lo haría plan lobo, eh. O sea, vamos a un lugar y decidimos quién es el culpable. Vale, había dos malos. Yo voy a ir por mi cuenta, a mí dejarme en paz. Ah, sí, ¿no? A mí dejarme en paz. Yo en este juego no te puedes fiar de nadie. Es el terrorista. No sé terrorista porque todavía no ha salido. Ha salido ahora. Y soy más inocente. Hay que poner la cámara sobre el rol para que tú te la pillas de la vida. Mira, soy tan inocente que no voy a coger ningún arma para que sepáis que voy de... Soy tan inocente que voy con una Glock en la mano. Soy tan inocente que llevo una escopeta. Yo llevo una escopeta así también porque no me fío de nadie. Yo soy inocente y no llevo una arma. Eh, Revenant. Revenant, crack. Revenant, no serás tú del terrorista. Tú sabrás lo que haces. Yo no tengo ningún arma. Yo no es para nadie. Si muero ahora es Revenant. O no, Ibai. Eso de la ley va a caer sobre ti, ¿eh? Como me hagas algo, ¿eh? Yo voy a subir a mi torre. A mí dejarme en paz. Yo estoy a gustísimo. Tranquil, vamos a hacer uno por uno pruebas en plan... Claro, uno por uno, uno por uno. ¿Cómo se pueden saltar? Ojalá esté el sniper aquí arriba, chavales. Ojalá esté el puto sniper aquí. Ojalá esté el puto sniper aquí. No está el sniper, tío. Todos en los streamers, Antonio. No, a ver, yo lo taparía porque si no la peña... Sí, sí, vamos a tapar. Sí, ponete ahí la cámara. Vamos a tapar, vamos a ponerla en la cama. Ok, yo estoy con solo emotes, ¿eh? Yo estoy con solo emotes, pero bueno. Yo estoy con el chat, ¿eh? Yo estoy con el chat, ¿eh? A ver. Pero... ¿Cómo se cambia arma, tío? De eso no me acuerdo. ¿Cómo coño se tira? Ah, la Q. Era uno al dos al tres, pero luego tenéis que cliquear. No, pero digo tirarla con la Q o era así. Ah, ni puta idea, tío. Era con la Q, era con la Q. Ah, la Q. Eh, alguien ha tirado una granada. ¿Qué ha pasado? Cerca del barco de Vegetta, eh. Cuidao. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Yo he visto... Hay un tío por ahí que está yendo solo, ¿eh? ¡BARBECU, BARBECU, BARBECU, BARBECU! ¡BARBECU, BARBECU! Hay alguien matando, eh. Hay alguien matando. Ah, vale. ¿Quién ha sido? Han aprovechado a que cambiase la cam para matarme. Hostias. Hostias. Una cosa, el que muera se tiene que callar, ¿eh? Pero totalmente. Sí, sí, callarse como una perra. O sea, no... Casi me he caído. No voy a decir nada. Vale. ¡Ey, amigo, amigo, amigo! Un momento, que tengo a los gatos. No me matéis, ¿eh? Gatos, fuera de aquí. Juntos, juntos, juntos. Juntos, juntos, juntos. Juntos, juntos. Hostia, escucho disparos. Juntos, juntos, juntos. Juntos, juntos. Juntos, juntos, juntos. Juntos, juntos, juntos. Gente fuera, coña. O sea, estoy viendo a los traidores, ¿eh? Juntos traidores, ¿eh? Eh, Ibai, Ibai, ni se te ocurra dejarme solo, ¿eh? Sé quién es el terrorista. Está yendo solo. Acabo de ver al terrorista. Acabo de verlo. Está enfrente del barco. Enfrente del barco volador, en ese edificio. ¿Seguro? Sí, segurísimo. Si sois vosotros dos los terroristas, seguro por Dios que no te me lo quedo en Twitter. Tío, ojalá en esta partida ser terrorista, tío, porque me está haciendo casa en todo. Es la hostia, tío. Es la hostia. Tira, tira tú primero. Tira tú primero, coño. Tira tú primero. Tira tú primero. Eh, bueno, el Ibai va de que... Ay, ay, ay. Cuidado, cuidado, ¿eh? Yo... Es eso, ¿eh? Aquí sangre. Aquí ha muerto a alguien, chicos. Ahí ha muerto a alguien. Mirad quién ha sido. Eh, eh, necro, mata a Rubius. ¿Quién ha...? ¡Bobo o qué? ¿Bobo o qué? No, 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 no. Matadle, matadle. Déjame eso, déjame eso. Este es... Ha muerto a Ander. Ha muerto a Ander. Matadle, matadle a Rubius. Es él, es él, 100%. Nosotros no somos. Nosotros no somos. ¿Pero qué mata a Rubius? ¿Pero estás bobo o qué? ¿Qué pruebas tienes? ¿Qué pruebas tienes? Me estoy ayudando. Pero si está ahora mismo el que estaba ahí... El que estaba ahí es el terrorista. ¡Quieto, revenal, quieto! Mirame la cara, mirame la cara. Júrame, júramelo por tu familia que no eres... Escúchame, te lo había... Escúchame bien, ¿eh? Te lo prometo por mis perras. Vale, tú y tú, 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 el otro viejo. Te lo prometo por mis perras también. ¿Cómo? ¡Tiene gato! ¡Oh, la ha matado! ¡Tiene gato! No son animales. ¿Era él? ¿Era él? No era yo, no era yo, gilipollas. Pero es que hay dos, hay dos, hay dos terroristas. Matas a Rubius, matas a Rubius. A ver, mira, por mí, yo soy inocente. Al que venga a mi torre, al que venga a mi torre le mato. Es Rubius. Mirale, es Rubius, es Rubius. Va, es Rubius, ok, ok, os vais a arrepentir. Os vais a arrepentir. ¿Cuántos quedan vivos? Escúchame, negro ha muerto y no ha salido nada. Yo no era, yo no era. Sois unas ratas, yo no era. Cállate, no tienes que hablar. Cállate. ¿Cómo se puede saltar, tío? ¿Por qué estás disparando, Reven? Quien venga a la torre, muere. Soy inocente, pero voy a defenderme, eh. Aviso. ¡Eh! ¡Eh! Joder, malrata. Malrata. ¿Cómo has subido aquí, cabrón? Yo a gustísimo aquí en mi torre. Es el puto Rubius. Vale, ok, soy yo. Pues si soy yo, venía por mí. Os aviso, el que venga por mí, escopetazo en la cabeza. ¡Eh, eh, eh, eh! No soy terrorista. ¡Eh, se está matando! ¿Qué? ¿Ves? ¿Quién es el terrorista ahora? ¿Quién con ese terrorista? Claro, el tío, el tío. El Revenx. El Revenx. Lo tienes que hacer uno para uno, eh. Que venga, que venga, que venga. No me lo puedo creer. Aquí lo espero. No me lo puedo creer. Os lo digo o no. Os lo llevo diciendo... O sea, el único que estaba cerca de donde me he muerto era él. Os lo llevo diciendo todo el puto rato, tío. Os lo llevo diciendo todo el puto rato, tío. Qué puto. Voy a matar a Reven todas las rondas, eh. Me he sudado muy ya. Yo también. Déjale el rejo. ¿A ti te ha matado a ti, Barbe? No, Reven. No, Revenx. ¿A ti te ha matado también, digo? Sí, nada más empezar. O sea, ha empezado la ronda, se ha girado para el puto rato. Qué cabrón, cómo callado estaba el hijoputa, eh. Claro. Pero escuchadme, yo. No raza que me raya. ¿Somos dos o somos uno? Dos. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Cómo no te ha reventado la escopeta, tío? De una hostia. Vale, vale, vale. Pero entonces, ¿quién era el otro? Había dos terroristas, ¿no? No, no había dos, había solo uno, ¿no? ¿Había solo uno? Creo que solo, creo que solo. Depende, eh. Cuando somos mucha gente y siempre meten dos. No me suena nadie conmigo. Vale. O sea, Reven, has aprovechado que estaba cambiando la cama para matarme. La verdad es que es la persona más rastreta que he conocido en mi vida entera. Qué entrenado, tío. Te veo ahí y te mato, tío. Vale, vale. Pero no me matéis ahora porque no voy a ser terrorista dos veces. A ver, yo me voy a mi torre, a mí me dejáis en paz. Pero sí, yo necesito un escenario. ¿No puedes ahora matarme por la puta cara, Barbe? ¿No estás en las armas, chicos? En las casas. No he podido jugar, vas a morir. Pero Barbe, que no tiene nada que ver eso. Si yo era terrorista, ¿qué hago si te encuentro? Pues te mato. No puedes jugar, Barbe. Soy inocente, chavales. Soy inocente. Soy inocente. Ahora sí que soy inocente. Yo sí que soy inocente y te lo prometo por mi vida. Inocentísimo. A ver, ahora no te voy a matar, eh. Quien venga por mí, eh. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Revenant, qué tal, tío? ¿Qué tal? No tengo nada, eh. No tengo nada. Vale, vale, vale. Si muero ahora es Revenant, eh. Os aviso. Si muero... ¡Eh! 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 Soy el detective, soy el detective. Suelta la escopeta. Perdón, perdón. Soy el detective. Suelta la escopeta ahora mismo. Me ha tirado, está ahí abajo. Para, para. Unidos, unidos. No sepanéis, que nos van a matar. Eh... Cada necro es sospechoso, eh. Os aviso. Cada necro es más sospechoso que mis tetas. Cada necro es más sospechoso que mis tetas. Ahí va. ¿Qué tal? Os aviso. ¡Eh! 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 ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡No! ¡Joder, me he caído, tío! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Quieto, quieto, quieto! Tío, ¿dónde coño estaba el sniper, tío? En este puto mapa de mierda. Voy a buscar, voy a aprovechar y buscarlo ahora, tío. Voy a aprovechar y buscarle el puto sniper, tío. Me suena de que estaba aquí, a lo mejor. Ah, ¿por qué no puedo...? Ahí. A ver. ¡Para, para, para! ¡Veinte años! ¡Vale, para, para! ¡Fila, fila, 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 india! ¡Fila, india! ¡Fila, india! Somos amigos, somos amigos. Vale. Para, para, para. Ey, ya, 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 gafitas, para, eh. Reven está muy callado, Reven. Eh, 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 eh. Estoy en la torre y soy inocente, lo juro por mi vida. Escuchadme una cosa, es Ander. Es Ander, cien por cien. Yo estoy titulando. Yo creo que es Canegro, eh. Yo creo… Bueno, los muertos no hablan. ¿Cómo se puede? Los muertos no hablan. ¡Eh, eh! Quieto. ¿Eres gilipollas o qué? ¡No, no, no! ¡Venga, dale! ¡Oh! 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 ¡Que dispara, Ibai! ¡Que lo ha matado a Canegro! ¿Qué haces? ¿Por qué me matáis a mí siempre? ¡No era yo! ¡No era yo! ¡No era yo! ¡¿Quién era yo?! ¿Quién queda vivo? ¡Es el Rubius! ¡Mátadle! ¡Pero que yo estoy muerto, gilipollas! Yo he muerto desde el principio de la partida. Yo creo que es Ander, eh. No, que no, que yo no soy, tío. ¿Os habéis matado entre todos? Por favor. ¿Revenant qué? ¡Es Revenant qué? ¡Es Revenant! ¡Uh! ¡Uh! Reven, ¿dónde has conseguido ese arma? Dímelo, dímelo. Tío, pero a mí no me dispares por disparar a otro Ander. Colega, colega. Somos colegas. Ander, Ander no serás tú, ¿eh? No, que yo no soy. ¡Eh! ¡Abajo mis cojones! No sabemos jugar a esto. No tenemos ni puta idea. ¡Revenant se ha cargado a uno! ¡Es Revenant! Lo he visto, eh. No sé si queda alguien vivo, pero es Revenant. ¡Ah! O sea, a... Pero con Firmed Dead solo veo tres. No veo a... ¡Ah! Es el puto Revenant, ¿eh? Aquí no. ¿Otra vez? ¡Yo no soy gilipollas! Hombre, he visto cómo has matado a Ander. ¡Revenant, Revenant, por favor! ¡Ya vale! ¡Revenant, Revenant! ¡Revenant, por favor, tío! O sea… Ya, ya, el muerto no habla. No, no. Si te mueres muteado, si te mueres muteado. Si te mueres muteado, sí, sí. Ya, ya, ya. Puto payaso. ¡Ah! ¡Guay! ¡Oh! Buena, 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 buena! ¡El ánimo, el clima de aquí! GG, GG. No, no, muerto muteado, sí, sí, eh. Muerto muteado. Muerto está hablando, tío, callaros. Solo quedabais vosotros dos, Revenant. No creo, eh. Solo quedáis vosotros dos, eh. O sea, ya está. ¿Quién era? Ya está, ya está. Le tiramos los dos, pero no habléis, callaros, sí, sí, sí. Era Revenant y me lo he cargado. O arco el culo. Pero solo había otro entonces, ¿no? Yo me lo puedo creer. Yo me lo puedo creer. Pero eso sí, me habéis hecho el trabajo, eh. A ver. Tengo que decirlo, eh. Soy inocente, eh. Y me habéis matado a... Soy inocente, chavales, soy inocente. Claro, pero tú, Ander, escucha buena cosa. Si yo disparo al Karekro, tú no me mates. O sea, no significa que sea yo. O sea, ahí, ¿por qué me vais? Porque siempre me matéis a mí primero, coño. Ahí os calláis todos, ¿no? Ey, ¿qué pasa? ¿No puedo jugar? ¿Por qué no puedo jugar? ¿Qué pasa, tío? Ah, vale. Ah, no, no, ya estoy. A ver, vale. A ver, uno y cero. Inocentísimo. Inocente. Inocente otra vez. A mí no me toquen los cojones. Yo soy inocente también. Yo estoy igual. O sea, no me empecéis a joder, eh. Si sigues vivo, puedes decirlo, si sigues vivo, puedes decirlo. Si sigues vivo, puedes saberlo. Puedes decirlo, ¿quién ha sido? Eh, yo estoy inocente y vivo. Y estoy cogiendo todo. ¡Eh, eh, eh! ¡Es necro, es necro, es kencro, es kencro, es kencro, es kencro, es kencro, es kencro ya! Es kencroísimo, es kencroísimo. Es el cangrejo, es el cangrejo. Voy a por él, voy a por la rata, voy a por la rata mía, como si intenta escapar. Pero que te he visto disparar a alguien delante mía, cabrón. ¡Mirale, mirale, mirale! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Detrás, detrás de la, detrás de la, detrás de la, detrás de la torre. Detrás de la torre. Detrás de la torre. Pero no se puede jugar a esto. No se puede jugar a esto. No se puede jugar a esto. No se puede poner 144 FPS en esto, tío. Bájate los tornitos, ¿eh, Rubén? Mátalo, mátalo, acábalo, 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 acábalo. ¡Ah! A chuparla. A chuparla. A chuparla. Veinte años de experiencia. Reven dice… Algo me da, me huele a Kissy Bay, un segundo después me parte la puta cabeza. Literal, ¿eh? Eh, ¿cambiando de nivel? Ha cambiado el nivel, sí. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí. ¡Ey, ey, ey! Es que uno contra siete es jodido. Hay que rolear. Este mapa mola, eh. Sí, hay que rolear. A mí lo de escondite me llama la atención. Eh, ya, yo quiero jugar al escondite, eh. Eh, el profhunt. Eso es fácil. Pero un par más de estas. Necro, ¿dónde has conseguido el sniper, por saber? Eh, ¿cómo? ¿Qué dices, chico? ¿Ibas con un sniper? Lleva con un sniper la rata. Eh, me quedaba pascao. ¿Una puerta? Una puerta, sí. A mí me había pasado. Yo he pillado un sniper, pero no me acuerdo de dónde, tío. Estaba como cerca de una torre. No tengo ni puta idea, macho. Ander, soy amigo, soy amigo. Todavía no sabes lo que eres, así que para de mentir, tío. Yo soy inocente, eh. Si todavía lo sabe. Queda 15 segundos. Pero hay que decirlo ya antes de que pase, tío. Eh, veo a un muerto, veo a un muerto aquí. ¿Alguien ha muerto ya? ¿Pero qué ha pasado? Eh, no, me he tirado yo, pero da igual. ¡Oh, mira, me he caído, gente! Bueno, pasa nada, ¿no? Da igual, da igual, da igual, sí, sí. Creo que da igual, sí. Soy inocente, eh. Inocente. Eh, chavales, chavales. Soy, soy el detective. En esta partida sí que funciona el detective, eh. Veníos todos a la plaza principal, donde estábamos antes. Vale, vale, vale. Veníos, veníos. Ahora sí que podemos investigar, ahora sí que podemos investigar. ¿Cuál es la plaza? Eh, donde estábamos antes. Escuchadme, escuchadme. ¿Por qué no me deja coger al machete a veces? Escuchadme, que el Rubius diga que no funciona el detective y que ahora casualmente le funcione… O sea, coño, ¿por qué ha reiniciado el server? Hostia, acaba de reiniciar, lo has visto. El… O sea, si no, ¿por qué coño diría el detective todo el rato? No me hagas vueltes películas. Veníos aquí, coño. O sea, veníos, hostia. Os lo voy a enseñar que soy el detective. No os preocupéis. Lo voy a… ¿Tienes un carnet de detective? ¿Dónde es? A ver, espérate. Eh, ¿dónde estábamos antes, tío? En la plaza del pueblo, ¿no? En la plaza del pueblo, en la plaza del pueblo. Vale, 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 vale. Creo que es Revenan, eh. Creo que es Revenan, eh. No. No soy yo. A ver, veníos todos, por favor. Quien no esté… Quien no esté aquí… Eh, estoy yendo… En 20 segundos… Eh, 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 eh. El que viene al último lo matamos. Arriba y cuidado. Manos arriba. Vale, vale, vale. Estoy intentando ir. Estoy intentando ir. Estoy cogiendo armas. No, no, no. Aquí todo el mundo ya. Aquí todo el mundo ya. Si no, será sospechoso, eh. Vale. No, todo el mundo nivelado. Todo el mundo nivelado. Esquilpilla. Esquilipa. Esquilipa. Baja, bajadé. Esquilipa. Baja de… Todo el mundo aquí. Vale, vale, vale. Todas las armas al suelo. Eso es lo que diría. Eh, todas las armas al suelo. El que tenga un arma en 15 segundos morirá. ¿Cómo se tira? Con la Q, con la Q, con la Q, con la Q. Vale. Espera, espera. Estamos todos aquí. Todos la Q. Eh, 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 eh. Ibai, tienes un arma. Ibai, tienes un arma. Ey, ey, ¿qué falta uno? Falta este, falta este. Esquilipa, esquilipa, suelta el arma. Vale, es Rubio, es Rubio. Ibai, cállate un puto. No tienes ni puta idea. Soy detective, coño. A ver, Ibai, acabas de coger una escopeta. Suéltala. No, 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 no. Acabas de coger la escopeta, Ibai, lo he visto. O sea, la que has soltado. Suéltala ya. Suéltala ya. Escúchate una cosa. Matadle. Matadle, matadle. Cállate un puto, ves, hombre. Esperate, mía. Os voy a enseñar que soy detective. Os voy a enseñar que soy detective. Matadle. Atentos, atentos. Que haya un mes, que haya un mes. Ahora, con el magneto click. ¡Con 20 años de experiencia! ¡20 años de experiencia! ¡20 años de experiencia! ¡20 años de experiencia! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No te he estado aclaro, tío! ¡No te he estado aclaro, tío! ¡No te he estado aclaro, tío! Ah, pero ¿qué tú, Ander, me has matado a mí? ¿Por qué? ¿Te he matado si yo no he disparado? Sí, yo te he matado por tener la boca muy grande. Por tener la boca… … grandísima. Es que has cago tu tumba cuando has dicho que eres detective, tío. Pero podía colar, tío. Por el reseteo del server y eso. Todas las armas al suelo ahora mismo. Sí, sí, claro. ¡No! Ponerla de rodilla, eh. Ponerla de rodilla y, por favor, que os vea la nuca. Te ha faltado de ti. No se puede pillar a la cola, tío. Qué cojones, tío. No, tienes que pasar por encima. Es por encima, sí. Eh, si muero ahora es esquiripa, eh. Aviso. ¿Qué estamos preparando? Esquiripa. Sí, pero estaba aquí apuntándome con una… A ver, a mí nunca me ha tocado. Me toca ya, eh. A mí tampoco. Soy el detective, chavis. Vuelvo a ser y no trae otra sin que ver. Vuelvo a ser el detective. Vuelvo a ser detective. Vale, vale, es ruidoso. Hijo de chica, soy. Vale, soy detective, chico. Vete a pie, para, para. Ah, es donde quedamos, chicos. ¿Se me oye, Sander? ¿Se me oye? Sí. Vale, vale. No hace falta que quedéis todos juntos en un sitio, eh. O sea, cada uno puede ir por libre y hacer lo que le dé la gana. Eso es lo que diría el lobo o el traidor. Claro, pero como no lo soy… Separaos, gatitos. A ver. A ver, yo quedamos en la plaza y hacemos lo de antes. Bueno, es un poco locura eso, ¿no, gente? ¿Cómo se tira un arma? ¿Cómo se tira un arma para coger otra? Con la Q… ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Necro! ¡Qué negro, hijoputa! Eh, no me disparáis a mí otra vez, joder. Me vais a matar todo el rato. Pero si te he visto que lo has matado, tío. Lo he visto. Me está disparando la mía. A ver, yo lo que hago es defenderme, coño. Eso está la polla. Me estoy matado todo el rato. Si te has cojado. Depodio of rublos 777. Con escopeta. O sea, que pon el nombre, eh. Pon el nombre del arma y todo. ¡Ander! ¡Aquí, ven, ven! ¡Ander! ¿Qué pasa? Está KikaNekro, escondido. Voy por otro lado, voy por otro lado. ¡Oh, puta! ¿Dónde está? Me quedé, joder. O sea, en serio, me vais a putear. O sea, que se te acojonen, ya. ¡Arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! El tercero del mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tercero del mundo? El chico, ahí es KikaNekro. Pero el chico, o sea, me vais a matar otra vez. Escucha. ¿Vas a hacer caso al puto Rubio? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No sé. ¿Vas a meter puertas? Eh… ¡Junto, junto, junto, Ander! ¡Dale, dale, dale! Está bien, ¿no? ¿Cuántos caras? ¿Quién se ha muerto y perdido, tío? ¿De quién se ha muerto? Vale, Rubio se ha muerto. Ok. ¡Pero parad! En serio, o sea… ¡Está ahí arriba, está ahí arriba! ¡Vale! ¡Está ahí arriba! ¡Vale! ¡Eres una rata, loco! ¡Cállate! ¡Vale! 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 No, escucha, yo dije… Pero si todo el mundo ha visto que eras tú, KikaNekro. La que le he metido, chaval. Yo no he dicho nada, yo solo he dicho el tercero del mundo. Yo solo he dicho el tercero del mundo. Porque te estaba viendo expectándote, pero no he dicho que seas tú en ningún momento, eh. ¿Qué es el tercero del mundo? Solo he dicho el tercero del mundo porque te estaba expectando, pero no he dicho que seas tú. Vale, vale, vale. La que le he pegado, chaval. Vaya vaciada de cargador. ¿Quién Kroh? ¿Quién Kroh? Eres un rata de los puros. Un rata no, un rato de mi hijo, tío. Pero que estabas llorando en plan… Por favor, dejadme jugar, no sé qué. ¿Puto rata? No me ha tocado nunca, tío. Se ha asesinado, eh. Vaya perro, vaya perro. Cuesta en contra. Se muere que se cae. No, tío, al otro. ¡Nekroh! Sí, sí, sí. ¡Nekroh! Yo me he callao, pero el tío este te ha visto. No sé si era Ander o qué, pero Ander te ha visto matándome. O sea… Hombre, estaba con Barbe. Barbe se ha ido con Caneco. Y yo solo he dicho tu nombre cuando me han matado. Y después he dicho el tercero del mundo. Le he visto matarlo, tío. No jodas. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Quién ha sido, quién ha sido? ¿Quién ha sido, quién ha sido? No puedo decirlo. ¡Eh, es Skidipa! ¡Es Skidipa! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Coño! ¿Lo marcasteis? Yo he hecho nada. ¡Fuck! Tío, la mierda. Pero que esta M4 dispara en plan… ¡Tuk, tuk, tuk! No es como en el counter, coño. Ya que iba a disparar más rápido. ¡Quiero tío, quiero tío! ¡Quiero seo! ¡Hijo de esto! Pero, o sea, me empieza a disparar y empieza a gritar… ¡Es Skidipa! No he disparado mejor mi teléfono, eh. ¡Nunca! Este tío se las sabe todas, eh. ¿Pero qué es lo que ha pasado entonces? ¡Que me ha matado! Y ha empezado a preguntar él, que me ha matado quién era. Ya, le he dado más controlada. Pero no sabía que justo me iba a abrir el ombrico este, el Skidipa, tío. Soy inocente, eh. Soy inocente. Disculpa. Soy inocente, soy detective, chavales, detective. Soy detective. Veinte años de experiencia, chavales. Soy… Soy panadero. Pero, Ibai, si tú ves que hay alguien por un lado, no vayas por ahí, porque te va a quitar todas las armas. Soy panadero. Ves que yo soy inocente, yo no necesito disparar. Soy panadero. Eh… Sigue, sigo. Necro, necro, necro. Fuera de mi casa. Fuera de mi casa de Karmagall. Soy panadero. Mátame si eres el terrorista que voy a gritar como un hijoputa. No soy el terrorista. Ah, vale, vale. Mátame, mátame. ¿Cómo salen las cajas? Hola, eh. Yo no tengo ni un arma, tío. Yo no tengo ni un arma. Si me muero, si Ibai, eh. Si me muero, si Ibai. Uy, 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 uy. Si me muero, si Ibai. Es Ibai confirmado. Sospechas al 70%. Sospechas al 70%. Tío, la escopeta, tío. ¿Dónde coño está? ¿Quién no está hablando? ¿Quién no hables? ¿Quién no hables? Es verdad, hay gente muy callada, eh. Es Kiripa, es Kiripa o Ibai, uno de los dos. Me da un miedo, Ibai. Si me muero, es Ibai. Ya lo has dicho, tío. Cállate, tío. En serio. Déjate de mí. Vete a jugar por otro lado, tío. ¿Cómo coño subo por aquí, chaval? Vamos juntos. ¿Cómo coño subo a la torre, tío? Porque ahí hay una M4 que me vendía de puta madre, pero no veo la manera de subir, ¿sabes? O sea, por las escaleras estas, parece que puedo subir, pero no. Tú, Revenant, hijo de puta. ¿De qué? ¿De qué hablas? ¡No, que me he caído! ¡Abarro, ¿de qué haces?! Desde un sitio alto, eh. ¡Ya, mazo, mira! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡Era Revenant, era Revenant! ¡Te he escuchado super, cabrón, cabrón! ¡Te he escuchado super, cabrón! ¡No me podía caer por ahí! Ah, hay que dar la vuelta al calderón. El franquazo que me ha metido nada más a empezar el puto Revenant. Siguiente a la puta, Gabi. Por eso, cuando os maten, quedas callados, no digáis nada. Claro, pero si estás tocado a Ander y te está matando, grita, ¿sabes? En plan… Pero podéis decir… Si te está disparando a alguien y veis su nombre antes de que mueras, podéis decir su nombre. Claro, si te encara un tío y ¿sabes quién es? Puedes decir su nombre. Claro, claro. A mí es que me ha hecho one shot. Claro, claro. Llevaba media hora esperando que te estésse quieto, Ander. Estoy quieto, el cabrón este. Ahora, voy a intentarlo, ¿eh? Voy a intentar hacer el parkour. ¿Para qué arma? No tengo nada. Soy pobre. Soy inocente, chavales. Si ahora me toca, ser terrorista es una desgracia, ¿eh? Soy inocente. Soy pobre, no tengo nada. Menos mal que me ha tocado ser inocente. Sí, mis cojones. Eres tú, eres tú. Yo también eres tú. Para, para, o sea, el mejor día. Eres tú, eres tú, eres tú. No tengo ni un arma. Eres tú. No tengo ni un arma. 20 años de experiencia. Si me muero, si va, llevo Skyripa, ¿eh? No tengo nada. Yo estoy solo y no sé dónde. Yo puede que muera ahora mismo. Si me muero, es Skyripa. Es Kencro, ¿eh? Si me muero, es Kencro. Yo me muero de caída, ¿eh? Dando la vuelta, crack. ¡Eh, hay sangre! ¡Encontré la sangre, chicos! Oye, ¿dónde coño estáis, tío? Ey, ey, ey. Hay sangre en una caída. Venga, ha sido muy sospechoso, ¿eh? Hay un sospechoso aquí. Venid, venid, venid. ¿Dónde estoy, tío? Ahí arriba hay sangre. Hostia, que me mato. Hay sangre arriba. Ha subido para arriba, ¿eh? Yo sé que no tengo arma. Está arriba. ¿De qué hablas? ¿De quién hablas? Hay alguien arriba, ¿eh? El molino. Yo estoy en el molino, pero me he caído. Me he pegado una hostia. ¿Qué? ¡Eh! Que no eres un hijo de puta. ¡Ah! ¿La han matado? Vale, la han matado a Rubius. No sé cómo subir. Me estoy anoveando. Ey, pero ¿cómo se sube por arriba? ¿Cómo se sube? Ibai, han matado a Rubius. Está arriba, vamos a ponerlo. Está arriba, es Barbecue, Barbecue, eh. Está arriba. ¿Cómo se sube? ¿Dónde estáis, tío? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Quién es? Está aquí, está aquí un talóvern. Todavía huele a leche. ¡Qué rico, tío, Franco! ¡Mátale, Ibai, mátale, Ibai! ¡No soy yo, gilipaer! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Por si acaso, por si acaso! ¡Por si acaso, Ander! ¡Por si acaso, Ander! ¡Por si acaso, Ander! Ander, es Barbecue, eh. Que no soy yo. Yo tengo una puta misura. No tengo nada más. No, Barbecue estaba lejos. No me jodas que Reven. ¡No me jodas que Reven! Es Ibai, es Ibai. ¡No soy yo, gilipollas! ¡Mátale, gilipollas! ¡Mátale, gilipollas! ¡Mátale, gilipollas! No soy yo, lo juro, lo juro. ¡Mátale, gilipollas! ¡Mátale, gilipollas! ¡Mátale, gilipollas! Que no soy yo, de verdad. No me matéis, no soy yo. Vamos, soy yo. ¡Hijo de puta, eres tú! Eres tú. Eres tú, a ver. ¡No me mates, no me mates! ¡Me ha matado, me ha pegado por el pueblo! ¡Para, para, 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 para! Tiene que haber alguien más, tío. El que falta me ha pegado por detrás. El que falta… ¡Cállate! ¡Que ya no puede ser! Sí, me ha pegado por detrás el que falta. Tío, Revenant, eres tú, hijo de puta. Pero vamos a ver. Bueno, pues ¿sabes qué? Voy a dejar que me mates. ¿Ves? Mira, voy a tirar mis putas armas. Eh… ¿Qué haces con el teatro, payaso? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Mira, aquí. ¿Me ves? ¿Me ves? Mira, le viene el barbe. ¿Me ves? ¿Me veis aquí? No. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Joder, abajo. A ver, para, para, que te voy a orientar. ¡Me ha pegado! ¡Tío! Es el puto barbe. Es el puto barbe, qué cerdo. ¡Era él! Es el barbe, gente. Si estás muerto, no digas nada, eh. A ver, no sé qué llevamos acá abajo. Pues ya quedan dos, o sea, ya se tiene que saber que eres quien… No me lo puedo creer. Yo defendiéndole… ¡Lo he dicho, Ander, tío! ¡Lo he dicho, Ander, tío! Es el barbe, yo creía que era Revenant, eh. ¿Qué puto iba a ir si te he dicho? Yo creía que era Revenant. Me ha matado muchas veces el barbe. Reven que era hasta callar con una perda. O sea, me ha matado… Hijo de puto… Revenant, ¿por qué me has pegado? Yo he matado a Ibai porque pensaba que era Ibai. Uno pa' uno sin camiseta estáis, eh. Uno pa' uno sin camiseta. Yo no miento, Revenant, tío. Pensaba que eras tú, tío. Te lo he dicho en la torre, Ander, que era el de arriba. Qué cerdo. Puto viejo de mierda. Yo no sabía quién estaba arriba en la torre, tío. Vamos, Revenant, tú puedes, coño. Vale, si gano por tiempo, gano yo, ¿no? Eh, no. Hay que matar al terrorista, creo. ¿O no? Ah, no, puede ser que gane, sí. Venga, qué rata, qué rata asquerosa. Rata cloaquera. ¡Rata de cloaca! ¡Rata de cloaca! Rubio, eres inocente, cabrón, eres de mi equipo. Ya, pero eso lo quita que seas una rata de cloaca. Queremos ganar con las manos, o sea, como guerreros, tío. Échale polla, bro. Claro, aquí hay que pegarse uno pa' uno, chicos, dejad de la patita. ¿Qué te pasa? ¡Oh, buenísima! ¡Buenísima! Buenardo, 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 buenardo. Revenando, Reven, estaba convencido de que eras tú, cabrón. Revenant, Foxx. Ya, ya, ya. GG. Pero si Barbe… Bueno, da igual. O sea, si a mí no me llegas a disparar, Revenant, yo tenía una escopeta y le hubiera reventado a Barbe. Ya, tío. Era 50-50, Ander. Sí, 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 sí. No tenías que jugar. O sea, es que me has disparado de espaldas y callado. Digo, vamos, es terrorista 100%. Hombre, voy a hablar. Hostia, Reven, pues… Tío, eres sospechoso cuando estabas ahí lejos, ¿eh? Hombre… A mí me ha enganchado porque me acabas de muy lejos. A mí me ha enganchado porque me he causado muy lejos, tío. Soy inocente. No pasó, yo también. Soy inocente. Soy inocente. Soy inocente. O sea, qué pone prepar… Ari, no soy rata. Me pone abajo inocente. Inocente. A mí me pone prepar… Inocente. Inocente. si muero ahora es barbequeue si muero ahora es barbequeue yo soy inocente si muero ahora es barbe si muero es kencro si muero es kencro si muero es kencro si muero es kencro como te voy a matar a besos si muero es reven si muero es reven yo necesito protección quiero ir con mucha gente quiero estar al lado de mucha gente me siento solo ahora mismo Esquilipa, 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 esquilipa Adentro, 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 adentro Que muera todo el pudo mundo aquí Va a tomar por culo 20 años de experiencia 20 años de experiencia Casi te mato con tu arma, Reven, tío ¿A cuánto te has quedado? ¿Qué cojones era? Era yo, era yo, era yo Pero Reven, ¿tú por qué te has ido? Si estamos tres y te vas tú solo O sea, da la sensación de que eras tú, tío Está explorando el mapa El esquilipa también se ha puesto Te has ido por unas escaleras hacia arriba Apuntándonos mientras te escapabas Me refiero Después de esta cambiamos de mapa, si queréis No, pero digo, en plan Lo mismo el Trouble in Terroristown, pero en otro mapa Pero si queréis Proof Hunt también Lo que se puede cambiar desde dentro Lo hay que volver a crear Te había hecho una Big Play Reven, eh, tío Hombre, lo que has hecho ha sido ser un cerdo tradicionero O sea, me has pedido un arma, te he dado un arma Y me has intentado matar con esa Vaya, eso ha sido guapa, eh ¿A cuánto te has quedado, Reven, tío? Cuando estaba grisando, quedas con 44 de vida Pero las armas van un poco de lado, ¿no? Depende de la arma Es que no sé, se nota que no va fluido el todo el juego Es como raro apuntar Es el Valorant, digamos Es el Valorant de 2010 Decoración Decoración Bueno, chicos, a ver ¿Quién es la rodilla? Dos, uno Inocente Inocente Si mueres, es gripa Si mueres, es gripa Si mueres, es gripa Si mueres, es gripa No tengamos prisa Yo no estoy Confía nada ¿Puedo confiar? ¿Puedo confiar en ti? No, no, guárdame el pecho Anda, guárdame el pecho Eh, mire ese tío ¿Qué cojones? Soy Dios ¿Qué cojones? No, una polla Lo has hecho errando Me estaba diciendo Vamos, Iván Vamos con la calma Vamos con la calma Con la calma El tercero del mundo no diría eso, eh El tercero del mundo no diría eso Me quedo con la calma En el estilo Entonces me dices Vamos, chicos Con la calma Con la calma, venga Vamos, chicos Vamos, chicos Con la calma Todos juntos Si me toca no es lo Hostia Hostia ¿Qué es esa skin? ¿Qué pasa, Ibai? ¿Eh? Hola, venga Venga, venga Ibai, seguro que es el tío No puedo andar Vamos a buscar armas por ahí Si muero Reven Si muero Reven Si muero Reven Inocente, inocentísimo 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 ¿Para vosotros? Ey, ey, mira para la cara Yo te lo juro Mira mi Steven si quieres Lo tengo sin tapar Me la suda Vale Mira mi Steven No hace falta que lo vea Ibai, tu palabra me vale Vale Ander, Ander, Ander Ander, pégale con el palo Ander, pégale con el palo No, 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 no Vale, eso es yo Escúchame, escúchame, escúchame Este tu huele muy raro Dile algo, Ander Dile algo, Ander Que solo él y tú sepáis Para que sepáis Ander, Ander huele muy raro Ander Ey, ey, ey ¡En la arriba! Estoy observando Estoy observando Os juro Estoy observando Estoy observando Me pongo el problema Yo estaba observando aquí Para ver si moría alguien Y encontrar al traidor Si morimos en Rubio No, no, si morís Si morís me comís la polla O sea, yo no he sido Es el Rubio Es el Rubio Es el Rubio Y la otra vez Es el Rubio Míradme ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Si soy yo! ¡Si soy hijos de puta! Regalarme 100 subs cada uno Regalarme 100 subs cada uno ahora mismo Regalarme 100 subs Y os perdono la puta vida Para el siguiente He matado a un inocente Pero yo soy inocente Me ha sacado una escopeta en la cara Tío Me ha asustado Ha sido un descenso propia Es Ander Yo no estoy Mátame Y es ¡Eh! 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 ¡Calma! 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 ¡En el palo baja! ¡En el palo baja! Dime, Ibai Escúchame una cosa Vamos a sacrificar a este tío A este ¿A quién? ¡Esquiripa! ¡Esquiripa! ¡No, no, no! ¡Que estoy equivocando! ¡Es Ibai! ¡Es Ibai! ¡Es Ibai! ¡Es Ibai! ¡Es Ibai! ¡No! ¡Ay, me estoy equivocando! ¡Es Ibai! ¡Que yo he echado a Mike! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Yo no voy a decir nada Pero Ibai se ha puesto muy nervioso, eh Ibai se ha puesto muy nervioso cuando hemos dicho que ha sido él Quiero matar a Ibai pero se ha puesto alguien por delante Quiero matar ¡No era él, no era él! ¡No era él, no era él, no era él, no era yo, no era yo, no era él, no era yo, os lo he dicho, es Kiripa. Estaba claro que era. ¡Qué cago en Dios! ¡Qué cago en Dios! Estoy tontos. ¿Veis que el Kiripa mata al Rubius y no le mata nada? ¡Pero que yo no soy! ¡Que es Reven! ¡Claro, es que sí, es que sí, es muy sospechoso, tío! ¡He muerto! 20 años de experiencia, tío. A ver, solo quedáis dos, solo quedáis dos, da igual. Es Reven, es Reven. Yo no soy. Da igual, da igual quien sea, mataros y ya está. Es Reven, es Ander, es Ander. Ander está roleando. Se piensa que está aquí en GTA Roleplay. ¡Qué asco, qué asco, tío! Lo teníamos delante, te lo he dicho, te lo he dicho. Yo he matado a alguien, no sé qué. ¿Os vais a llevar a un puesto antiguo? ¿Barbe, te matí a ti? No sé qué me ha matado, tío, yo me cuento como nervioso. Yo he matado y se ha puesto alguien delante. No, yo, señor. He hecho yo. Iba a botar a Levi con la palanca. ¡No me jodas, señor! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Tío, ¿dónde coño saca la peña a tantos snipers, tío? Pero Reven, ¿qué haces ahí jugando al balón? Tío, como Biswell, brother. ¡Móvete un poco, tío! ¡Oh! ¡Menudo tirito! A través de las vallas. Además, no se va a mover… Reven, cuando es traidor, no habla. Sí, sí, sí. Pero ese cuando ha dicho «es Ibai», él ha dicho «es Ibai». Quería que nos matáramos entre nosotros, cabrón. Me habéis dejado el trabajo fácil, ahora os habéis pegado entre vosotros. Solo ha ganado un traidor dos veces y la tope ha sido yo, eh. Just saying, just saying. Te lo juro que el clip que se hago yo matado a Canecro tiene que salir en Twitch Recopilations Play, eh. Eso ha sido impresionante. Yo era inocente y he matado a tres inocentes, porque me habéis puesto nerviosos. Eh… Joder. Pero a ver, como inocente puedes matar a todos los que quieras. ¿Por qué no va, tío? ¿Qué pasa? ¿Podéis dejar de matarme, por favor, sin pruebas? Eso, chicos, partamos. Eso estaría bien. Yo si estoy tranquilito y me sacas una escopeta apuntándome a la cara… Te la he sacado porque me estabas apuntando tú con la tuya. Claro, pero yo no… A ver, a ver, a ver. Dejad de sacársela, chicos. Yo voy a ir con la escopeta sacada todo el rato en esta ronda. A ver, ojo. Soy inocente, soy inocente. Si me muero es rublos. Yo también soy inocente, eh. Eh, Skiripa, 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 Skiripa. Soy inocente. Siempre soy inocente. No me ha tocado nunca. Ya, ya. Mis cojones. Es él, es él ahora. Es él, es Skiripa. Es Skiripa. Eh, 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 si me mata rubios, eh. Si se me mata rubios. Eh, 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 chavales, chavales, veníos aquí. Veníos aquí a la plaza, 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 plaza. Me está apuntando con la escopeta. Estoy mirando al cielo. Es Skiripa, es Skiripa. Es Skiripa, es Skiripa. Dios está conmigo. Me voy a sentar aquí. Ibai no ha dicho ni una palabra. Ibai, ¿eres tú? Es verdad, eh, ¿dónde está este hombre? Yo no tengo armas, tío. Es Skiripa, es Ibai, es Ibai. ¿Pone dañeros? No, el ángeros es peligroso. ¿Y eso qué significa? Tú, el Skiripa. Mira, está nervioso. Claro, porque en la partida anterior he matado... ¡Qué cabrón! Es Skiripa, tío, el Skiripa. Es Skiripa, tío. Vale, matadme. Haced un sacrificio. Descubrid la mentira de vuestra existencia. Mira. Mira, está actuando. O sea, tira el arma, tira el arma. Escucha, tira el arma. Si no eres tú, tira el arma. Si no eres tú, tira el arma. Tira el arma. Reven y Ibai no hablan. No, 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 no. Yo no soy. Reven, yo no soy. ¡Eh! ¡Eh! No, no, no. Kedcro, escuchame una cosa. Matad a Reven. Si me creéis, matad a Reven. Me ha acusado sin verle. No creo que sea ahora, ¿no? Está haciendo… Pero ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Si me matas, Kedcro, ¿vale? ¿Rublos? Ya está. Ya está. Pero es verdad, es el único que no está, Reven. ¿Dónde coño está Reven? Sí, es el único que está. Es el único que está. Ahora de esos pechosos están Skiripa y Reven. O sea… Pero si era mi arma. Ya, claro, has dado tu arma porque estás roleando más que mis tetas. Matadme. 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 ¿Alguien le ha disparado a Reven con un franco? He sido yo. Pensaba que era culpable, lo siento. ¿Dónde está Reven? ¿Dónde está Reven? Estamos todos… Estamos todos menos Reven aquí. Estamos todos menos Reven aquí. Chicos, si fuese el puto asesino, no diría que he matado a Reven sin querer. Voy a traer a este sin querer. Está arriba, Revenante. Voy a traer el cadáver de Reven. ¡Le ruseamos, chicos! Le ruseamos, le ruseamos. Ruseamos, ruseamos. Ruseamos la torre. Matadme, matadme, matadme. Matadme, matadme. Venga, 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 venga. Mira. Rubius, te tiro el arma. Mira, para que lo veas. Mira. Tiro. Venga, otro roleando, tío. Son los dos terroristas, tío. Pero que no, mira. Es flipante esto, tío. Sube, sube, sube. Vamos subirlo, vamos subir. ¡Eh! ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha sido? 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 ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que cojones pasa! ¡Eh! ¡Es este! ¡Estoy parando! ¡Estoy parando! ¿Qué cojones es? ¿Qué? ¡Que no! Que cojones es Rubius. ¿Qué hijo de puta? ¡Se me ha empezado a disparar él! ¡Me ha empezado a disparar él! ¡Cállate un mes! ¿Quién coño es? ¿Quién coño ha sido? No era Ander, no era Ander Era Ander, tío Era Ander, tío Era Ander, tío, que fuerte Se lo ha pillado Rubius al principio Se bajar esa puta mierda de juego, loco Que no se bajó la calera, chicos Que no se bajar, eh ¿Estás seguro de eso, Ibai? Porque has matado... Chicos, alguien me puede decir cómo va... No, 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 no ¡Que soy inocente! Yo también soy inocente, hijo de puta Yo también soy inocente, cabrón Se lo he pillado al Rubius desde el principio Sí, 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 claro Por eso más de autoarme Y todo, ¿no? ¿Para qué tirar el arma? ¿Para qué tirar el arma sabiendo que la puta rata esta? No puede ser, tío Aquí hay mucha rata, tío Hay mucha ratita, eh Rata, pero rata pura esa Está casi muerto, Barbe Casi muerto Quesito, quesito Hostia, chaval ¿A que hay quesitos? Ah, no sé Sí, sí Me acabo de dar 5 de vida esto Ya, no se puede decir lo que está, ¿no? No, no, no Pues no, pues no Bueno, yo solo le puedo dar las gracias a Barbe Por matarme mientras me estaba quemando Mientras cogía un barbe Me he quemado, eh Me he quemado, eh Bueno, Barbe Barbe no duda, eh Barbe aprieta cartillo fácil, eh Estáis un poco lejos, eh Mentira, si lo estoy escuchando Sí, 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 sí Está cerca Barbe, tienes que rushear, eh, bebé Barbe, Barbe Barbe, que está uno de... Eh... Lo tienes ahí ¿Qué? ¿Cómo que uno de vida, cabrón? Está rojo Escucha, le tiras un pedo, lo matas Eh Mierda de arma, tío La, 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 la Rambo esta a los cojones, tío Qué asco de arma, tío Qué asco de arma, tío Qué asco de arma, tío Tenía que rushear porque quedaban solo 20 segundos, tío Grande, respeto Tenía que rushear, tío Bullshit ¿Queréis que intente cambiar de mapa o algo? Sí, sí, venga Espérate Que tengamos esta ronda, ¿no? Bueno, bueno Una más Una más y el esconderse, ¿no? Yo creo Sí, le toca de joder Vale, vale Ah No se tiene que esconder Ah, joder Cuántas ratas Ay Iker, muchas gracias por los ocho mesazos, tío Caramel XD Thunder con los cinco, también Espérate, vamos a pillar un arma Antes de que estas ratas asquerosas Vale, última ronda Mientras prepara la siguiente, ¿vale? Eh, leo subsa, vale Ah, ah 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 No sé, esto es un libro de energía Eh Soy gerente, soy gerente Soy el gerente de la tienda Si muero, es Ibai Si muero, es Ibai Si muero, es Ibai Si muero, es Hey, hey Hey, hey Barbecue rublos, eh Se me ocurre una idea Chicos, se me ocurre una idea ¿Veis dónde está el barco? Sí Sí Venid todos al barco ¿Sabes a quién se le ocurren ideas? A los putos terroristas A los putos terroristas True, true, true True, true, true Veinte años de experiencia Hazme gaso Es reverent, es reverent Es reverent Es reverent Chicos, que no sé Ey, 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 ey Rublos, rublos, rublos Baja, baja, rito ¿Rublos de qué? ¿Rublos de qué? No, no, hombre Que este huele mal Barbecue, barbecue Hostia, huele a espomanga, eh Huele a espomanga Barbecue, huele a espomanga ahora mismo Eh, eh, aparte de mi A mí, déjame tranquilo, eh Jajajaja Voy a dejarme tranquilo, chicos Escucha Dejadme tranquilo, chicos Estamos aquí, ¿vale? Estamos aquí Estamos de aquí A ver, a ver Aquí falta gente ¿Dónde está? Eh, eh, eh No te paréis Eh, eh No te paréis ¡Que creas! ¿Qué hacéis haciéndolo? ¿Qué habéis hecho, chicos? ¡Hijos de puta, loco! ¿Por qué? ¿Kanekro eres tú? ¡No, no, no, no! ¡Echa aquí atrás! ¡Eh, hijo de puta! ¡El tercero del mundo! ¡Hijos de puta, Karekro! ¡Hijos de puta, Karekro! ¿A cuánto estás? ¿Hola? ¡Hijo de puta! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No! ¡Uf! ¡La última bala, chaval! ¡Uf! No puede ser que mates a uno… No, no, por mí, por mí, por mí… Espérate, la última… La última en el barco. Nos quedamos en fila, digo, qué rico. A ver, chicos, vamos a hacer una cosa. Todos al barco. No somos nadie inocente ni nada. ¿Vamos todos al barco? Sí, todos al barco. En el barco, todos juntos… Pero sin armas, eh. Sin armas, sin la pregunta. Sin armas. Eso es, eso es. A lo lobo, tío. Preguntas. Eso es. Soy inocente. Vale. Me da un puto triste. Para el barco, para el barco. Ah. Vale, todos juntos. Eh, está pillando armas. Está pillando armas, Ibai. Está pillando armas. Espera, se trata de mentir el genio. Ah, ya, 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 ya la suelto, ya la suelto, la suelto, la suelto. ¿Dónde quedamos en el barco, chanquete? ¿Dónde quedamos en el barco, chanquete? Quedamos en el barco, chicos. Al barco. Venga, al barco. Porque hay un libro. Voy yo también. Tío, que no puedo subir. Me pesa el culo, tío. Que me pesa el culo. A ver. Que nadie lleve armas, eh. Yo no he pillado armas. No, no. El terrorista. Ibai, Ibai. Yo a Ibai le he visto pillando una pistola, eh. Aviso. No por ser rada topo, pero Ibai tiene una pistola. ¡Reverant está pillando el arma! ¡Reverant está pillando el arma! ¡Reverant está pillando el arma! ¡Cerda! ¡Cerda mala! ¡Cerda mala! ¡Cerda malísima! ¡Cerda malísima! Toma, Rubi. ¡Rubi, toma! Ander ha pillado armas, eh. Ander ha pillado armas. Yo no quiero el arma. Tío, que si ahora mismo Ander muere… Vamos al puto barco, gente. Que yo no sé cómo pueden llegar desde aquí. Hay que ir por abajo. Es por aquí, es por aquí. No querrás ir a por el francotirador, ¿no, Reven? ¿Te he pillado? Yo no he pillado armas, yo no he pillado armas. No, no. ¿Te he pillado intentando ir a por el francotirador? Amele, chicos. Todos a mele con las cosas. Amele, amele. Amele. ¿Cómo coño se va el barco? ¿Cómo con eso va el barco, tío? Escucha, el último que llegue le matamos indiferentemente. Por otro lado, por otro lado. El último que llegue le matamos. Deletrea en Innocental Roves. T-N… ¡Ah, esta. ¡Ya esta! Que se mira, que se mira. A palazos, a palazos. ¡Eh, que se ha puesto la escupita! A palazos, a palazos. Estaba abajo la rata asquerosa. Estaba abajo la rata asquerosa. ¿Cómo se llega el barco, tío? ¡A mío va! ¡Mátadle, matadle! ¡Mátadle! ¡Yo soy yo, os lo dije! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entonces, escucha, si no eres tú, vos volviste a ver deletrea. Puto retrasado, puto retrasado, tío. O sea, no es él, no lo deletrea y se va corriendo, joder. Es que eres deletreo. No tengo nada, lo siento al barco, coño. Y nada, estaba en el pub. Pero, pero… Vale. O sea, es que si no… Ibai o Revenan. Pero, si voy a ser algo… Ibai, Ibai, eres tú. Eh… Barbe, te juro, por todo lo que te quiero, que lo sabes, que yo no soy. A mí, Barbe, dime cómo va a llegar al barco, coño, no sé. Joder, concha, Ibai tiene una media hora por ahí en una puta hueca. ¡Esta es peor Revenan! ¡Revenan, Revenan, Revenan! ¿Por qué eres tú, hijo de puta? Sí, una polla, una polla. Barbe, Barbe, escucha, Barbe. Es el puto Andes. Que no soy yo, es Revenan. ¿Por qué estabas apuntando? No, no es Revenan, no es Revenan. Es Revenan, Revenan. Va, Revenan, escucha, escucha, una pregunta, Revenan, solo tengo una pregunta para ti. Mátame, mátame. No. Vale, si eres traidor, si eres traidor, nos regalas diez subs a cada uno, ¿vale? Vale. ¡Eh! ¡Es Ander, es Ander, es Ander! No, no soy yo. Te lo prometo, pero no confío en ti. Eh, 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 ya está, estaba claro. ¡Eres tú Andes! ¡Que no soy yo, tío! ¡Que no soy yo, tío! Es Ibai, es Ibai, me cago en mi puta madre. Brasa es grande, tío. ¡Ahora hay otra subs, tío! Que ahora van a cambiar de esto y… Como si fuésemos retrasados y están en todo el mapa, gente. Yo no he llevado un arma en ningún momento, tío. Es Ibai. Yo no he llevado un arma en ningún momento, tío. Yo no he llevado un arma en ningún momento, tío. Te lo juro por Dios. Me quedo en el agua desnudo. ¿Qué más quieres que haga? Me quedo en el agua desnudo. ¡Mierda! ¡Cuánto puto roleplay hay! ¡Nunca le dirías a un asesino, me quedo en el agua desnudo! ¡Qué putas ratas hay en este juego, eh! Lo digo. O sea, pero Revenz, ¿te has cargado la partida? ¿Eres bobo? ¡Bobo! Yo pensaba que lo podía leer ahí abajo, tío. ¡Joder! ¡Hostia puta! ¿Y por qué te has ido corriendo después? O sea, y a disparar ya todo. O sea, nos ha matado 80. Yo pensaba que me hubierais matado y estaba descendiendo, tío. ¡Joder! Pero ¿cómo? A ver, he confiado. ¿Cómo se puede subir, tío? Con el control, salta el control, salta el control. He confiado y es lo que pasa por confiar en la gente. Las putas ratas, ¿sabes? Que no se puede confiar. Porque a mí me acusáis muy rápido siempre, tío. No sé, ¿qué pasa? Pensaba que eras tú, Ander, porque estabas apuntando en el barco quieto, mirando. Eh, Ibai, atrás, atrás, Ibai. Atrás tienes una cueva, eh. Atrás tienes una cueva, Ibai. Atrás tienes una cueva, por favor. ¿Y qué pasa con eso? Ibai, atrás tienes una cueva muy guapa, eh. Ahí hay objetos y tal. Coño, te lo digo, en plan, joder, llevo jugando este juego mucho tiempo, mira aquí el hueco que hay aquí. Veinte años de experiencia. Veinte años de experiencia. ¿Pero quieres otro que queda vivo? No, pero pilla la cueva, pilla la cueva y matas a Barbe, tío. Claro, es que en la cueva hay, en plan, está el arma más chetada, que está la UEP. No es la de siempre, el sniper este, ¿sabes? Es la UEP que de un tiro te lo cargas, básicamente. No, pero ahí no, es abajo. Tienes que bajar y colocarte justo en la... Tío, en la esta. Tío, cállate, tío. Bueno, vale, ok. No te ayudo, tío. Me toca un bloque. Ahí, no, mira, si sigues ahí, ves la valla. No, atrás, atrás. No, ahí no está la cueva. ¿Ves la valla? Ahí, a la derecha. ¿Ves abajo que hay un cubo? Se acaba el tiempo, eh. Atrás, ahí, ahí, ahí. Sigue recto, sigue recto. Ahí, el cubo de abajo. Si saltas a ese cubo, abajo hay una cueva, en plan... Ah, mira, la estoy viendo, ¿verdad? Mira, ahí está, ahí hay un cofre. Tiene que bajar al lado. Y ahí está la UEP, tío. El cofre está en armadura y eso, ¿no? La WP. Ahora, ahí abajo, ahí abajo, Ibai. Ah, no, a la izquierda, a la izquierda. Está ahí, coño. Es que ves el hueco, desde donde estás, ves el hueco de la cueva. Abajo. Tienes que llegar hasta ahí. Ahora abajo, Ibai. Ahora abajo. Abajo, donde la piedra. Sí, ahora te acercas, bajas otra vez. Aquí estoy bien, callad, tío. En serio, tío. Está todo bien, tío. Está todo bien, tío. Si se ve la cueva, todo el mundo está viendo la cueva, tío. Todo el mundo está viendo la cueva. Yo no me quiero meter en una cueva. Que en la cueva está el mejor arma, que te lo cargas un tiro, coño. Echete ahí el rogueloucher. Claro, tío. Ibai, que está ahí. Tío, no quiero meterme en una cueva. Me da miedo. Ibai. Salta, salta. Ay, 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 ay. Tienes que hacer parkour. Tienes que hacer parkour. Tienes que saltar al bloque. Soy una panda de puta. Soy una panda. Soy una panda. Soy una panda. Soy una panda de hijos de la gran puta. Soy una panda de hijos de la gran puta. ¿Poco se habla del barbie? Que lleva 40 minutos en el barco, eh. Como una rata, mirando, está nervioso, tío, no sé si está quieto No sé si está quieto, tío Está Ibai encontrando la cueva del tesoro, tío Ibai ya de ahí no sale Ibai ya de ahí no sale Es imposible que salga Yo, desde el principio, diciendo ¿Qué dices? Y tú solo te quiero ayudar, no sé qué Es que lo sabía, me cago en nada Pero si ves la cueva, claramente Allá abajo, a la derecha, tío Que lo mejor es todo, Ibai, que la cueva es verdad Que no te estamos trolleando Muchas gracias, tío, por ese gran hoste O sea, vale, vale, vale Ya veo, ya veo Ya veo que en este juego Hay que ser hijo de puta Bueno, bueno, bueno Pero ¿cómo hablas tú de ser hijo de puta? Si llevas media hora detrás mía, cabrón ¿Qué haces de una cueva, tío? Pero encima haciéndole sentir mal, en plan Solo se quiere ayudar Qué asco, qué asco tiene de verdad Que te he dicho, Ibai, confío en ti Tú, poné prop hunt ya, poné prop hunt Sí, vamos a acabar Sí, vamos a acabar Ya, vamos a acabar Sábado y creo otra partida Venga, venga Ah, hay muchas ratas No, no, no Escucha, Stax Muchas gracias por ese hosteazo, tío Oh, me mareo, tío, la risa Me mareo, tío A ver Prop Hunt Lacre, muchas gracias por los cinco besazos El Brasas Heiko en Twitch Pablo Iker Canadás Caramel X Thunder Con los cinco besazos Odiseo Rubiu 4K con los cinco Diego Boliviano Hankutillas Adrián Planas Alec Cosmic Witch Con los tres besazos Miquel Fusas Stip De Josepe Josepe Con los cinco besazos Michael Mafia Tati Hermig Migue XLXRC Con los tres besazos También, muchas gracias Lukutu Taille Con los seis Notietro Con el Tier 1 Soy Pita Con los tres besazos Bislar Con los once Machacantes Adrián Ponce Con los dos Machacantes The Furious Con los dos también Reme MissFuGames Manukar Venom Mariana Ram De Riveros Altrax Frank Capuchino Carly Light Rainy X Borgi Con los trescientos bits Quien con picor en el culo Se acuesta Quien con picor en el culo Se acuesta Con olor en los dedos Se levanta True True Gran frase Adrián Leite Muchas gracias también Joshua La violadora De waifus Con los trescientos bits Fer Miremex Claudia Cruz Frida Games KLK Ire Y Fer A Terror Muchas gracias Por el tier 1 Tío Muchos datos Para sus chavales A ver Y Jorge Villa Kevin Isa Domingo Y Luisillo Elpillo Muchas gracias Por estos mensajes Muchas gracias Chavales Uff El roleito Tío El roleito El roleito El roleito El telou No No me lo creo O sea Me lo pase Otra vez Hace poco Sabes En plan No creo que lo vuelva a jugar En stream Sabes Pero el 2 Lo voy a jugar El 2 me lo voy a pasar Aquí en stream Sobramente El 2 tengo mucho hype Tío De jugarlo A ver A ver Muchas gracias También por los 300 bits Ahora me meteré Supongo Si tengo que ir a por agua A ver Terminaremos esto Y luego ya me meteré Si es al Minecraft Hardcore O a ¿Qué hora es? Son las 12 ya casi Pero bueno ¿Qué juego es esto? Garry's Ball Por favor Churmano Churmano 20 años de experiencia Hoy wow No creo El wow Será otro día Pero vamos Si no me meterán en Minecraft O Minecraft Dungeons Que estoy con un vicio Que flipas En modo propham Pero no es un mapa de propham Es un mapa de laboratorio No sé qué Tienes que poner un mapa de propham Creo Si no pones un mapa de propham No podemos convertirnos en nada A mí me lo está descargando Ojo, ojo Lo tengo Escucha, escucha Me has invitado No A ver, un momento No sé por qué Ahora no me salen mis amigos Joder, no me deja a mí tampoco ahora ¿Qué invita a Remensito? Espérate Salgo y entro Pero no es un mapa de propham Me voy a salir Me voy a caer un mapa de propham Es la vida Me voy a salir Joder, reventud A ver, propham Vale, vale Este sí que es un mapa de propham ¿Qué counter do que instalar? Gente, el global El softball a un restaurante Va a ser un restaurante 2020 Va a ser un restaurante ¿Qué counter do que está abajo? Mmm Vale, 2020 O sea, al final El que menos ha mentido entonces Es Ander, ¿no? Podríamos decir Y yo, cabrón Porque nunca he sido del terrorista Yo no he mentido nunca Yo una vez terrorista He hecho un teatro Yo no he mentido nunca Pero sí, tú Pero ningún terrorista Ha ganado, ¿no? Vete, maquina Mmm Una vez, creo Estoy seguro Han sido dos Y ha ganado Reven las dos O sea, ¿puedes invitar Revencito entonces? Eh, puede que sí Os invito a todos A ver, invitar ¿Qué me estás invito ya? Ah, no No me deja invitaros A no ser que Ah, mire Invitar a jugar Invitar a jugar Dios me ha explotado esto Y al Rubius no le puedo invitar a jugar Porque no le veo Pero el resto os he invitado Eh, voy a uno Me puedo venir, creo Vale, vale 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 Vale, es un restaurante Restaurante Vale No vayan a Reven, eh ¿Hunters o props? ¿Qué es esto? O sea, nos tenemos que dividir en 4 y 4, ¿no? ¿Cuántos somos? Si no, dale a botón derecho A mi perfil De Ibai Y dale a... Sí, sí Ahora Ahora sí, ya Eh, no me sale, eh Ah, sí, ahora, ahora, ahora Vale, vale, sí que va Ahí está A ver, Hadrin, Adam y Notietro Muchas gracias, tío Madre mía A veces, o sea, reírme, tío Es como hacer ejercicio A veces, eh O sea, noto que en plan Como mi cuerpo cansaísimo, eh Cansaísimo Ojo ¿Hunters? ¿O qué? Vale, estoy dentro, estoy dentro Ah Me había venido a propósito Uy, se me ha crashado Ah, vale, yo Vale, vale Yo me tengo que esconder No, si se me ha crashado Una signer Me ponen diciendo dos signers Y seis ¿Cómo se cambia de equipo? Vale, vale, pero yo aún no estoy jugando O sea, me pone que estoy en props Claro, estoy expectando a Ander No sé por qué Yo estoy expectando a Barbecue Tiene que haber tres hunter Y cinco props, dicen Vale, pues vamos Hay que buscar a... Hay que buscar un objeto, ¿no? Que sea Ander Lo que pegarás tú ¿Estoy jugando yo? Ah, que si sí Yo te veo a ti Ah, pero ya habéis empezado Ya habéis empezado una pasión Sí, sí, pero yo no puedo jugar ahora mismo Con todos sacan Vale, vale Yo quiero ser prop, chavales Yo si juego a esto quiero ser prop ¿Sabéis? No hay subs para tantos plays ¿Qué pasa, tío? Y empezamos una todos juntos Ya a la vez, ¿no? Vale, ¿dónde estás? ¿Encima ahí? ¿A tu escoples? A mí no me deja meterme en props, eh Tienes que dar la F1 Y ponerte en un equipo Creo que solo pueden ser dos props ¡Eras una lechuga! Sin Steam No, acaba de venir No, puede ser Ah, eh Ahora hay cuatro hunters Y tres escondites Vale, vale Ah, vale, empieza, empieza A esconderse, chavales Tiene que haber cinco que se esconden Y tres que busquen Eso me han dicho Yo veo todo negro Porque busco, ¿no? Claro, claro, claro Oh, shit ¿Cuánto tiempo tengo para esconder? Eh, buena pregunta No lo sé No lo sé ¿Cómo se hace, gente? Igual es que Con la E Con las formas ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué cojo? ¿Por qué coño? ¿Quién busco? ¿Quién va? Vale, chicos Vamos a buscar a gente Esto es una fumada No, pero este mapa es muy grande Pues si no le puedo subir a ningún sitio Jueves con el control No disparo una cosa Que no es gente Chavales, ¿cómo coño se hacía Para girar la cámara? ¿Cómo coño se hacía Para girar la cámara, tío? ¿Cómo era para girar la cámara? ¿Cómo era para girar la cámara? Buah, pero esto Que puede ser cualquiera, ¿no? Claro, si das a objetos Que no... No son Te quita vida Vale, vale, vale Te quita que lo habéis dado, eh Hostia... Hostia... Es muy grande Hostia... Los que os habéis transformado ¿Habéis escogido un objeto? De los que ya existían ¿O cómo? Escucha ¿Puedo cambiar la vista? Sí ¿Cómo se cambia la cámara? Siendo esto ¿Alguien lo sabe? No, no, no ¿Quién ha hecho lo de Leroy? ¿Quién es eso? ¿QUÉ? ¿Quién ha hecho lo de Leroy? ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? Es una radio Me ha hecho eso? ¿Te comía 5 veces, tío? Vale, vale, vale Hay que volver en nuestro... Tío, no sé cómo va lo mío la verdad Tío, girar la cámara molaría, tío No sé cómo con ellos se hacen Sí, sí Estoy a 45 de vida, tío Estoy a 45 de vida ¿Eres tú? ¿Eres tú, Rubius? ¿Una papelera? Ehhh, no... ¡Naaa! ¡Aaah! Pero este mago es muy grande, eh. Es chupo, mira. Esto es literal imposible encontrar a la peña. ¿Una cafetera? ¿Alguien se escondería siendo una cafetera? ¿Un microondas? ¡Aaah! Pero yo… Ander y Barbe, que habéis jugado, para camuflaros, ¿habéis escogido un objeto que ya existía? ¿O habéis creado algo? Claro, pero ¿de qué lo vas a construir? ¿Cómo lo vas a crear? Vale, vale. Es uno de los que ya existen. La Rua del Ratón tampoco, tío. Ah, vas perdiendo vida. Vas perdiendo vida con los disparos, tío, claro. Por aquí Peña, ¿dónde está? Se oye, ¿no? A mí me quedan 25 de... ¡Por qué hay música, tío! ¡Nicolomi! ¡Qué duro ahí! Está arriba, está arriba. ¡Qué cojones! ¡Está arriba, está arriba! ¡No, no, está aquí dentro, está aquí dentro! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Aquí, Ander? Yo creo que sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Creo que es alguien de aquí, eh. ¿Quién creo? Aquí, 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 aquí. Yo creo que no. Buscan, buscan por aquí un poco. ¿La R? ¿Cómo hacéis sonidos, tío? Al F3. Al F3. Al menos aquí, tío, es alguien de aquí arriba, eh. Uy, caliente, 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 caliente. Está aquí arriba, este tiene que estar aquí. Caliente, caliente, frío, 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 frío. ¿Dónde es? ¿Reven aquí? Está ahí arriba, ¿no? Es esta puta planta. Venite arriba. Está arriba, está arriba. Está aquí, donde estoy yo. Creo que es esta puta planta. Creo que es esta puta planta. Frío, frío, eh. Yo te digo que frío, frío. Frío, frío. Frío, frío, hermano. ¡Ey, ey, ey, ey! Aquí está Reverand. Aquí está Reverand, seguro. Híjole puta. ¡Reverand, eres la lámpara! Eh... No sé. ¡Seguro, seguro, seguro! ¡No me ha quitado vida! ¡Qué hijo de puta! ¿Los plebs queréis libertad? Veo que estáis usando VTTW, así que a lo mejor os abro, pero a ver qué coño pasa si abro el chat a todo el mundo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú abajo? Estáis caliente, caliente, pero frío, frío, eh. O sea, es como una mezcla. ¡He mandado a Reverand! ¡Estaba aquí, escove de disco! ¡Ah, qué hijo de puta va a pillado! Os quedan 40 segundos, chavales, 40 segundos. ¡Uy, caliente, caliente, caliente! ¡Uy, el que acaba de saltar hacia abajo! El que acaba de saltar hacia abajo me ha rozado. Me acaba de rozar el que ha soltado para abajo. ¿Quién lo ha saltado hacia abajo? ¿Quién lo ha saltado hacia abajo? 30 segundos. ¿Qué es la música que somos retrasados? 30 segunditos. Me he muerto, tío. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no? ¡Ey, Andrés, aquí no me ha quitado vida! ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo es esto de arriba? 20 segundos. Frío, frío. ¡Puta Rubius! ¡Puta Rubius! ¿Quién coño es? Frío, frío. ¡Puta Rubius! Arriba, venga, arriba ya, rápido. Sube la silla. Venir a por mí. ¡VENIR A POR MÍ! ¡VENIR A VEET! ¡EY, EY, EY, EY! ¡Que no pare la fiesta! ¡No está, te pare! ¡Vamos a poder romper! ¿Cómo es eso de arriba, Ander, tío? Sí, sí, sí. Hasta hemos ganado. ¿Habéis estado cinco ahí arriba y no la habéis encontrado la silla, tío? Llevaba siendo una puta silla toda la puta partida. Hay que atacar a muchos más de los que se esconden, eh. Vamos a hacer una cosa. Que solo se puede esconder dentro. Porque si no es un puto caos para los que buscan. Porque hay parte de fuera y todo. ¿Dónde puedo mover cuando me convierto en una unidad? Vale, vale, voy, voy, chico. Cambio la calle. ¿Dentro dónde? ¿Dentro dónde? ¿Ah, yo vuelvo a cazar ahora o qué pasa, tío? Sí, vamos a cazar. No sé si ya cambiase, ¿no? Dos ratos. En el otro no podéis cambiar, si queréis. Pero se tendría que cambiar automático, ¿no? ¿Qué partida has creado, crack? No sé. Pero ¿cómo me puedo mover? ¿No me deja moverme, tío? Cuando cojo algo... Yo la cámara me gustaría saber cómo se mueve también. No, pero no puedo moverme como tú. Te voy a asco a las sillas, ¿sabes? Sí, sí. No, no me deja. Sí, cliquea, cliquea. O si no, cambiate de objeto. Están dentro, están dentro. Las plantas estas son como muy obvias, ¿no? Ah, vale, pero esto también me quita vida también, ¿no? Fue... Literalmente... Os voy a dar una pista, ¿vale? Estaba al lado de uno de... O sea, al lado de alguien que ha spawneado. Ah, pero es que esto es muy complicado, ¿no? Estoy al lado del spawn de uno de los hunters. Vale, vale, vale. ¡Joder! ¿Quién se ríe como mi tía, la fumadora, tío? Ey, 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 aquí puede ser, tío. Pero es que ¿cómo encuentro ya la peña? Esto es una fumada, ¿no? ¿Cómo subió esa silla? Es mejor... O sea, en vez de atacar... En vez de atacar con el arma, que eso te quita mucha vida... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Quién me ha matado? ¿What? ¿Qué has hecho? Te habrás matado a ti mismo. Tienes que usar el... El... El este, el palo. En vez del arma. ¿Quién me está diciendo tirad Kree derecho y me ha matado? ¿Soy retrasado o qué? Jajajaja ¿Quién me ha matado o qué? Vale. Esta sala está limpia, ¿eh? ¡Mierda! ¡Que el palo quita vida! ¡Puto rublo! ¡Estoy estafador! ¡Me quita mi... Claro que quita vida, pero... Pero tienes que tener cuidado. Yo... ¿Esa planta que se ha movido? ¡Ibai! La tiró yo, la tiró yo. Creo que era... Creo que era en tu spawn, ¿eh? Yo estoy al ladoísimo de tu spawn, al ladoísimo. Vale, vale, vale. Creo que eras tú, ¿eh? Ibai, ¿dónde has spawneado, te acuerdas? Ven, ven, ven. Donde las plantas, Reven. Zona de interior, mucha planta, oficinas. Esto es muy difícil, tío. Tiene que ser más fácil. ¿Aquí? Sí, sí, sí. ¿Has abierto la puerta tú? No. Esto es muy jodido, ¿eh? Te confirmo de que era tu spawn, Ibai. Vale. Antonio, ven. ¡Eh, eh! ¡Antonio, Antonio! Tiene que ser una hamburguesa. Rubius es una hamburguesa, seguro. Pégale tu asa. Estoy a cinco de vida, ¿eh? Claro, pero es que son muy... Es súper grande. ¿Qué mete arma, Ibai? ¿Qué mete arma? Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Cómo se hacen ruidos? ¿Cómo se hacen canciones y eso? Con el E3. Yo creo que son los cereales, ¿eh? Tiene que ser algo, García. Es estos cereales, te lo digo. Pégale, pégale, pégale. Me voy a morir, ¿eh? ¡Ey, ey! Me he muerto. En tu spawn. Recuerda dónde has spaneado, Ibai. Recuérdalo. Recuerda tu spawn. ¿Te acuerdas de las plantas esas? Hostia. Es random esto, ¿no? ¡Eh, eh! ¡Estoy viendo visiones! ¡Estoy viendo visiones, tío! ¡Emme! ¡Es un sándwich! ¡Está volando! ¡Es un sándwich! ¿Quién? ¿Quién? ¡Mátalo! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, Blight? No, nos transformamos en otra cosa. No puedo. Es el puto sándwich. Mátale con el palo. ¿Caliente, Rubius? ¿Me ves? ¿Me ves? No te veo, no te veo, no. Estás frío. Era en tu spawn. Estoy en mi spawn. ¿Me ves? ¿Qué es esto? Entonces, a lo mejor no eras tú. Justo cuando he dicho el spawn, has venido aquí otra vez. Ha venido otra persona, así que... Yo solo voy a decir... Una cosa. ¡Qué rica está la pizza! Ah, dicen que si no lo dais al F3 es imposible, ¿no? ¡Qué rica está la pizza! ¡Qué rica está la pizza! ¡Qué rica está la pizza! ¿Tú estás vivo? Si tú estás muerto ya. ¡Cajo que me he muerto! ¡Qué rica está la pizza! No, yo no soy un sándwich. Vale. Planta de arriba, chavales. Planta de arriba. Estoy meneándome, estoy meneándome. Venid a por mí. Venid a por mí. Si tenéis huevos. Claro, es que si tenéis F3 es imposible, ¿no? Mira, mira, mira. Eh, ¿quién es este? Mira, 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 ¿quién es este? ¿Quién es este que está aquí abajo? Mira, mira, eh. ¡Olé! ¡Uh! ¡Eh! ¡Es una botella de vino! ¡Es una botella de vino! ¡Qué exacto! 27 segundos. ¿Dónde está? ¿Dónde está en la rima? Se han metido a la calle con lepreteros y gritando. Se han metido a la calle con lepreteros y gritando. Estados Unidos está holding 12. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Es esa botella! ¡Ahí, izquierda, izquierda, Ander! ¡Es esa botella! No puede estar tirado. No puede estar tirado. No puede estar tirado. Que de verdad que es la puta botella. ¡Es esa, es esa, es esa! ¡Aaah! Pero el rey no entera un puto sándwich que no se vea dónde se mete, tío. Ah, pero que los otros no hablan. Te sigo, te sigo, Ander. No sé qué hacer, tío. Yo he compartido la polla, yo he compartido el sándwich. Vamos a cambiar de equipo, por favor. No está bien esto. Vamos a cambiar, tío. Bueno, nada, yo me voy a salir ya, eh, chavalis. ¿De bobo o qué? ¿De bobo o qué? ¿Cambiamos de equipo? Se tiene que salir uno de props, sí. Yo me he cambiado, eh. Me he cambiado. ¡Hijo de puta, le quiero joderme!